2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¡Hola, hola, niñas y niños de nuestra querida Bolivia! Soy la maestra Jordis Mireya Fiorilo Martínez, del segundo año de escolaridad del nivel de educación inicial en familia comunitaria. Para iniciar la clase de hoy, ¿qué les parece si me ayudan a cantar? Muy bien, a la cuenta de tres. ¡Uno, dos, tres! ¿Qué les parece si ahora salimos del C de grabación? ¿Están de acuerdo con los niños? ¿Cómo están? ¡Este es un saludo de amistad! ¡Haremos lo posible para ser buenos amigos! ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están los niños? ¡Excelente! Mis pequeños, ¿qué les parece si ahora salimos del C de grabación? ¿Están de acuerdo en acompañarme en esta gran aventura? Muy bien, mis pequeños. Entonces, a la cuenta de tres empezamos. Pero, por favor, pongan mucha atención. Me ayudan a contar. ¡Una, dos, tres! Mis niños, cuando en la calle te encuentres, recuerda que siempre de la mano de un adulto, la calle debes cruzar. Además, el semáforo y la línea de cebra siempre debes respetar. ¡Acompáñenme! Y si en la calle te encuentras, evita utilizar objetos de valor como el celular, para que de esa manera la delincuencia podamos alejar. Algo importante debemos recordar. Si un extraño un regalo te quiere dar, pide auxilio y grita para un secuestro poder evitar. ¡Cuídate, mi pequeño! Mis pequeños, si toman en cuenta todos los consejos que les di, tengan por seguro que evitaremos bastantes situaciones de peligro. Ahora, ¿qué les parece si con su ayuda regresamos al C de grabación? ¿Me ayudan a contar? ¡Uno, dos, tres! Mis niños, ¿qué les pareció el paseo que hicimos? Muy bien, espero que les haya gustado. Y como todos pudieron ver, mis pequeños, es importante ser muy cuidadosos en todas las actividades que realizamos. ¿Verdad? Muy bien. Recordarles, mis pequeños, que en la casa debemos ser muy cuidadosos con los enchufes, mis pequeños, al momento de utilizar artefactos electrónicos, ¿verdad? O, por ejemplo, al enchufar algún celular o algún cargador. Por favor, siempre háganlo con la supervisión de un adulto responsable. Perfecto, mis pequeños. Pero también debemos ser muy cuidadosos con objetos punzocortantes, como el cuchillo y las tijeras, mis pequeños. Siempre bajo la supervisión de un adulto. En la escuela, mis pequeños, hay que ser cuidadosos al ingreso, a la salida de la unidad educativa, al momento de bajar las gradas, mis pequeños, en el aula. Ser muy cuidadosos con el mobiliario, para evitar dañarlo, tal y como vimos en el video, ¿verdad? Perfecto. Y en la comunidad, específicamente en la calle, siempre cruzar la calle de la mano de un adulto, mis pequeños, para evitar accidentes, ¿no es cierto? Y algo muy importante, por favor, nunca deben olvidar, si en la calle algún extraño pretende darles algún regalo, por favor, no acepten nada, ni tampoco hablen con desconocidos, porque de esa manera, mis pequeñitos, estaremos evitando algún secuestro, por ejemplo, ¿verdad? Porque como ustedes saben, lamentablemente día a día, la violencia va aumentando. Entonces, aprendamos a cuidarnos, mis corazones. Mis pequeños, recuerden, que prevenir accidentes, y cualquier situación de peligro, es tarea de todos nosotros. Aprendamos a ser precavidos y cautelosos, con nuestros actos. ¿De acuerdo? Es una promesa. Toditos levanten mano derecha arriba, por favor, y prometan que aprenderán a cuidarse en todo momento y todo lugar. Perfecto, mis pequeños. A poner en práctica día a día. Mis pequeños, ahora es momento de ponernos manos a la obra. Recuerden realizar todas las actividades de nuestro texto de aprendizaje del Ministerio de Educación. Perfecto, mis pequeños. Espero que la clase de hoy haya sido de su agrado. Y recuerden que cada uno de ustedes son muy importantes para todos nosotros. Llegó el momento de despedirnos, mis pequeños. ¿Están listos? ¡Perfecto! Adiós, mis amigos, ya me voy. Este es un saludo de amistad. Fue un placer estar contigo, contigo y contigo. Adiós, mis amigos, ya me voy. Fue un placer estar contigo, contigo y contigo. Adiós, mis amigos, ya me voy. ¡Adiós! 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres.